En el concurso internacional de paellas de Neisserota, bueno, este año reforzamos lo que ya comenzamos en temporadas anteriores con ecovidrio para hacer una recogida selectiva de forma que facilitaremos a las cuadrillas bolsas para que depositen allí sus vidrios y luego pasarán gente de ecovidrio para recogerlas y meterlas al contenedor. Esto por dos motivos, uno evidentemente por un motivo medioambiental de reciclaje y un segundo y más importante creemos de inicio que es evitar accidentes a lo largo del día como son vidrios que tiramos descontrolados y que puedan producir cortes, torceduras y accidentes o incidentes para las personas.